Un joven deportista de 15 años de edad fue convocado en abril para realizar en Madrid las pruebas para optar a las becas Blume 23-24. Y hace pocos días se le notificó que ha sido seleccionado y deberá incorporarse al CARA, al Centro de Alto Rendimiento de Madrid en septiembre. Dicen los entendidos que este chico va a la élite del deporte, de la gimnasia artística, con buenas maneras. Nos acompañan el protagonista y su entrenador Orián Díaz y Francisco Javier Delgado. Buenos días, Orián. Buenos días. Buenos días, Francisco Javier. Buenos días. Bueno, la verdad es que, Orián, ¿te esperabas esta llamada después de acudir en abril en busca de esa beca? A ver, fue una noticia que, a ver, más o menos me la esperaba, que todos mis amigos y mi familia me decían, seguro que te van a acoger, seguro que te van a acoger, pero no era algo 100% seguro. Así que, bueno, más o menos. ¿Y cómo fue tu reacción cuando te dijeron, te lo dijeron allí o te lo dijeron posteriormente? No, me mandaron un correo. Un correo. Y, no, muy feliz, muy contento, pero a la vez triste porque me voy a ir y no voy a poder ver a mi familia y eso tan a menudo. Bueno, tienes 15 años, claro, estás muy unido, lógicamente, a la familia, pero te visitarán en el Centro de Alto Rendimiento. Sí, 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 sí. Estarás en una nube, entonces, en estos momentos, ahí no sabes dónde vas. Pero, bueno, vas a estar en la élite y gracias, entre otras cosas, al gran trabajo de tu entrenador, Francisco Delgado, que lleva contigo desde prácticamente tu nacimiento, porque me han contado que lleva un montón de años, ¿no? Francisco Javier, buenos días. Sí, buenos días. Sí, este es un deporte de especialización temprana, con lo cual los niños empiezan a muy corta edad y, bueno, es el caso de él y de otros tantos, porque la verdad es que tenemos mucho potencial aquí en Canarias. Y, bueno, él es el claro ejemplo de la gimnasia que se está desarrollando en la isla. ¿Es la primera vez que un deportista que tú entrenas es becado por un Centro de Alto Rendimiento? Sí, sí, la primera vez, con lo cual él va a ser el pionero y, bueno, todos muy contentos porque es un premio, no solo para él, sino para todos los gimnastas que vienen detrás, que saben o sabrán a partir de ahora que es posible llegar a hacer una gimnasia buena y, como no llegar a un centro de alto rendimiento, como es el CAR. Bueno, y Orián, ¿cómo te dio por la gimnasia artística? Teniendo en cuenta que los chicos de tu edad apuestan más por el fútbol, el baloncesto, el voleibol, bueno, ¿qué te cuentan tus compañeros? Pues yo una vez fui al parque y estaba mi primo ahí haciendo volteretas y eso, y lo vi y le pregunté qué deporte practicaba y me dijo la gimnasia y ya hasta que un día fui al pabellón donde se practicaba, fui y pregunté y me apunté junto a mi hermano. ¿Y ya apuntabas maneras? ¿Tú también practicabas volteretas luego antes de apuntarte y sabías que se te daba bien? No, la verdad es que no, hacía karate, pero no. Pero no, no. Bueno, y Francisco, hablabas un poco de la cantera, de lo que viene detrás, no sé si en tu caso dices que puede que la haya, ¿no? ¿Hay chicos ya apostando, chicos y chicas apostando por este tipo de alternativa, por la gimnasia artística? Sí, cada vez es más atractivo para los chicos y las chicas, tenemos una cantera cada vez más grande y yo creo que esto va a ser el trampolín de impulso para que muchos más niños y niñas decidan apuntarse a este deporte que, bueno, que es minoritario, pero bueno, que puedes desarrollarlo perfectamente aquí en las islas. Y bueno, y todo se andará porque es verdad que las instalaciones pueden mejorar y así muchos más niños podrían llegar a tener la oportunidad que hoy en día tiene Orián. ¿Y qué puede ser el veje en Orián? ¿Es como dicen un aleta, un deportista con futuro en la élite? ¿Lo veje lanzado? Bueno, se basa en el trabajo, él ha entrenado desde muy pequeño tres horas y media diarias de lunes a sábado y por supuesto también están las condiciones que él tiene que no son usuales y quizás es lo que al final el CAR se ha decantado por elegirlo a él frente a tantos niños del resto del territorio nacional. ¿Vas a crecer mucho como deportista en un centro de alto rendimiento? ¿Vas a vivir ahí prácticamente? ¿Vas a tener que estudiar ahí también? ¿Qué metas te marcas con 15 años, Orián? A ver, el sueño de todos es llegar a las Olimpiadas, obviamente. Y ya estar en el CAR es obviamente estar a un paso más de llegar a las Olimpiadas. Pero también me gustaría llegar a algún Mundial, algún Europeo o ya a competiciones fuera, Alemania, Portugal. ¿Tienes algún referente en el que mirarte, algún deportista de gimnasia que diga, quiero ser como él o como ella? Un Kyo Uchimura que es un japonés, que es de los mejores gimnastas que ha hecho. ¿Te fijas en él? Sí, sí, me gusta mucho. Bueno, la verdad es que, Francisco, va a servir para visibilizar todo esto, más el deporte de la gimnasia artística, que ya me contaban fuera de antena que está teniendo una gran participación en el club gimnástico Arafo. Me imagino que habrá mucha gente interesada, no solamente en el sur, en el valle de Wimar, Arafo, sino en la isla, participar en gimnasia artística. Sí, exactamente, porque hoy por hoy somos el único club de la isla de Tenerife que desarrolla esta modalidad en competición, con lo cual tenemos gimnastas venidos de todas partes del territorio insular. Pues les deseamos toda la suerte del mundo. En septiembre estaremos muy pendientes de tu trabajo en el Centro de Alto Ordenamiento de Madrid y mucha suerte. Haremos un seguimiento a tu crecimiento como deportista. Gracias. Gracias, Orián. Gracias, Francisco Javier. Gracias. Ya ves, Estíbali. Bueno, qué difícil lo que hacen. Tremendo, tremendo. Tiene mucho mérito. Estaremos muy pendientes. Gracias, José Antonio. Gracias a ti.